¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el capítulo 26 de la serie de Roma contra todos. Y si todo va bien, este sería el penúltimo capítulo de la serie, en el cual intentaremos avanzar a tope, la verdad, a topo tope. Pero para ello tenemos este enfrentamiento contra los Scordiscos, que los Dalmatas se han cansado de atacarnos, ¿no? De hecho tuvimos una batalla aquí en Patavio Gliese automáticamente, si no me equivoco. Vale, tienen muchísimo basuro, muchísimo basuro tienen. Ok, y ok, perfecto, tenemos una flotita, vamos a lucharlo, vamos a hacerlo rapiduti. Y tienen muchísima caballería también, así que guay. Y a ver, el proyectil, 1, 2, 3, 4, pues vamos a ir a por el proyectil. Tenemos unidades con bastante armadura, así que perfecto, vaya mejoría, ¿no? Vaya mejoría realmente. Control, amigo mío, a ver, por aquí, por acá, por aquí, por acá. El general no está por aquí. Si el general no está por aquí y no se le ve ninguna estrellita, como está ocurriendo, significa que es un general de caballería, lo cual es curioso porque solía ser siempre los... Mira, están todos proyectiles o casi todos aquí. Vale, pues vamos a llevar... Al general lo voy a llevar por aquí, a este lo voy a llevar por acá y a este otro lo voy a llevar por aquí. Vale, vamos a agrupar ya, vamos a llevar a los otros. Y entiendo que los refuerzos vienen... Vienen nada, están aquí. Vale, de hecho aquí está el general, ¿lo veis? Caballería noble, catrios. Ok, mackay. Vale, pues vamos a por ellos, ¿no? Vamos a reventarlos de una forma bastante contundente. A ser posible. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Vamos a llevar a estos por acá. Vamos a llevar a este por aquí. Así. Y luego estos otros tres los podemos poner aquí mismo, ¿no? Y yo creo que... Yo creo que estaría bien. Vale, a ver si podemos poner esto... Ah, vale, es que he chocando en el edificio este. Bueno, yo creo que está bien. Vámonos, 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 nos, nos. Y esta unidad es que raras están, ¿no? Están un poquito... Un poquitito, un poquitito, un poquitito extrañas. Vale. Aquí en principio intentaría ir a por los otros. Vale. Vale, uno eliminado. Vamos a ir para acá. ¿Por qué no? Vamos a llevarnos a este ahora por aquí. Este que cojones hace... Corre, corre, corre. Nah, tío, de verdad. Bueno, mira, esto me lo he cargado, así que bien. Vamos. ¡Bimba! Venga, seguimos. Hacia adelante. Y este huye también, tío. Vaya fail, ¿no? Vaya fail, loco. Vaya maldito fail. Bueno, venga, seguimos por aquí y no pasa nada. Al menos nos cargamos al... Al proyectil. Vamos a irnos ya con estas unidades por aquí. Que coj... Ah, vale. Lo he flipado. Digo, que cojones me están disparando a mí, a nuestras unidades. No. Vale, disparamos por aquí. Y aquí, bueno, pues tranquilitos que vamos, ¿no? Vamos a llevar estas unidades por aquí, ¿vale? Vamos a seguir disparando por acá. ¡Vamos a ir disparando por acá! Y en principio vamos a cargar y ya está. Vale, estas unidades ya se pueden volver para atrás y tan tranquilamente. Y estos han pillado cierta velocity. Vale, proyectil... Ah, ya lo he cargado todos los proyectiles, ¿no? Pues venga, vamos a por estos. Vamos para acá. Vale. Cargamos así de frente. Bimba. Le ha dado exactamente igual. Me voy a cagar en todo. Venga, venga, venga para acá. Bimba. Joder, me están reventando. Vente para acá, desgraciado. Sí que de verdad, tío, qué mierda. En fin, bastante fail eso, pero bueno, es lo que hay. Vale. Unidades a priori. Tengo estas tal... Nada, pues vamos a esperar a que vengan, ¿no? Tampoco me voy a complicar yo mucho la biduti. Vamos a agrupar a estos dos. Que a lo mejor se ponen un poquito más... Se van a poner más aquí realmente. Estos se van a quedar... ¿Cómo está este? Fresquísimo. Pues venga, este se va a quedar más aquí. Y este otro es el que va a venirse para acá. Perfecto. Ok. Ok, 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 ok. Vale. Vamos a hacer esto así. Y bueno, están ya desembarcando. No me digas que se quedan pillados, tío. Que no tengo ganas de esperar yo aquí. La verdad es que ha sido bastante fail, ¿eh? Porque me podría haber cargado mínimo... Bueno, mínimo uno más a este. Pero la verdad es que la he liado, tío. La he liado y yo creo que me podría haber cargado a dos. Pero bueno, en fin. Estas unidades van a unir muy, muy rápido, tío. Así que intentaremos reventarlos, pero bien, ¿no? A ver si lo hacemos. A ver por dónde vienen también. Eso es importante. Y a priori... A priori, a priori, ¿no? Vale, a priori todos de golpe. Libertos de leva. Vámonos que nos vamos. ¿A dónde vais? Desgraciados. No me jorobes, tío. ¿Os vais por aquí o algo o qué? Venga, vamos a cargar ya. ¿Pero qué hacéis? ¿Sois tontos? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacéis? Tío, venga ya, colega. Que los había colocado bien. Los había colocado bien. Bueno, vamos a irnos por aquí ya. Vamos a por esta unidad, por lo que sea. Y vamos con esto también para acá. Pero vamos. Vaya fail, ¿no? Vaya maldito fail. Bueno, todas las demás van por ahí, así que tampoco pasa nada. Vamos a llevar a Estados Unidos por aquí o por aquí. Vale, vamos a llevarlas para acá. Y vamos a intentar, eh... Vamos a pillar todas estas. Y aquí ya estamos luchando. Muy bien. Vale, ¿vosotros qué tal si os venís por aquí, colegis? Tío, es que quiero pillar la retaguardia, por así decirlo. Pero no... No está saliendo lo que yo quería. No está saliendo lo que yo quería. Pero bueno. ¿Pero dónde vais? ¿Vaya? ¡Venga! Bueno, da igual, tío. Vaya fail, vaya fail, colega. En fin, esto lo tenemos ya casi. Vale, bien. Vamos a ponernos por aquí. Voy a dejar de disparar por esa parte. Voy a dejar de disparar. Venga, 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 venga. Vamos. Ahí está. Los reviento. Disparamos también. Vamos a atacar ya. Vamos a atacar ya. Vamos a irnos por acá. Yo qué sé. Y luego... Luego qué. Luego vamos a llevar estas unidades por aquí. Mismo. ¿Y estos qué hacen? Tío, ¿pero cómo cojones se han puesto así? ¿Sois inútiles o qué pasa, tío? Me cago en panín y tronco ya. Vamos a enviar esta unidad por acá, tío. Esta unidad final por aquí. Y los otros dos. Estos para acá. Venga, y aquí a disparar. ¿A quién dirás? Pues a esto, colega. Esos son los que menos armadura suelen tener. Así que venga. Tío, ¿va esto horrible o soy yo? ¿Va esto horrible o soy yo? Venga, vamos, 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 vamos. Que tengo ganas de reventar rápido. Vale, ahí la carguita. Son 143. Pim, pam. Aquí la otra carguita. 143. 143, 123. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, estas unidades por aquí. Y estos como van bastante bien, ¿no? Perfecto. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Estacamos ahí. Genial. Disparamos guay. Esta unidad es por aquí. Esta unidad es por aquí también. Venga, vámonos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, vamos a ponernos normal. Aquí esto ya lo hemos ganado. Vale. Me atacan por detrás. No me ha dado tiempo al final con la tontería. Que han desembarcado un poquito más. Un poquito más atrás. Vamos a quitarnos de aquí. Vamos a atacar por acá. Me cago en panini, colega. Me cago en panini. Vale, aquí tengo a dos. Vamos a meter... A este colega por aquí. Al menos de momento. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen estos? ¿Qué cojones hacen estos? Lo que hacéis? Los que despeña por ahí. Y salen. Me voy a cagar en panini, loco. 125. Cargamos. Bien. 143. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a cargar contra esto. No, al final se me complica. Todo por hacerlo más rápido. Al final pasa lo que pasa. En fin. Cargamos por aquí. 115. Siento tan. Venga. Vámonos por aquí también. Y esto es de momento que descanse. Aquí a cargar rápido. Y vámonos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Esta unidad es bien. Vamos a cargar ya por aquí. Vale, la moral debería volver. La de estos. Perfecto. Vamos a echarnos para atrás. Para que estos ataquen bien. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Y por aquí que nos vamos. Vale. Guay. Vamos a por estos. Vamos a por estos. Vamos para acá. Venga. Venga. Y venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y reventando así a todos. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Y venga. Terminad de morir. 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 Vale, 17. Y en teoría ya está, ¿no? Va a perseguirlos el Tato. Abandonamos batalla. Victoria ajustada. Y completado. Pues eso, me cago en todo lo que hable, la verdad. Me cago en todo lo que hable. Que nos han reventado un poquillo. Pero bueno, no pasa nada. Luego que nos vuelvan a atacar si quieren. La caballiga se ha hecho, no se ha hecho mucho, tal, tal, tal. Esta unidad se ha hecho 64. No están malos, no han sido los que han cargado por la retaguardia un poco. Que al final, tengo una cosa y otra no me ha dado tiempo. Vamos a pillar dinerito. Y gracias a estas batallas de mierda, también es verdad que vamos ganando dinero visto, dinero visto, dinero visto. Tenemos ya los 16.000, es verdad. Hemos completado el capítulo 6. Y ahora si mantenemos 120 unidades en total, capítulo 7, creo que es un total de 10, pues obtendríamos 30.000. Lo cual, pues, creo que lo vamos a conseguir porque tenemos 118, nos faltan 2. Pues voy a pillar mercenarios, creo. Domina Egipto, va a ser que no. Investiga 22 tecnologías, podríamos esperar a investigarlas, ¿no? Tampoco creo yo que tardásemos tanto. 4 turnos. Y poco más. A ver, aquí pillamos la barracada de la legión. Más un espacio. Y de bloquear el reclutamiento, sustituimos la guardia pretoriana por pretorianos. Corte Boccati por legionarios veteranos. En fin. Mejoramos todo eso, ¿no? Pues yo diría que vamos a intentar esperar un poco, ¿no? También es verdad que tengo 21.000. A ver si ahora mismo... Bueno, pues no puedo hacer nada. Vamos a lucharlo. Entiendo que esto se gana de sobra. Se gana de sobra, pero si hago el ataque nocturno también. O sea, que estupendo. Se nos va a morir la caballería porque Yolo, pues no, no se nos ha muerto. Facción destruida y obtenemos 1.000. Así que perfecto. Y este desgraciado pues ya puede avanzar un poquitín. Estamos ahí robando a topo. Y por aquí pues tenemos que continuar. Arre. Vale, lo que voy a hacer es aprovechar todo esto es de Roma, pero esto no. Para que estos sigan perdiendo unidades, ¿no? Que creo yo que sería lo suyo, además. Esto sigue siendo de lo nuestro, han quitado algún edificio. La verdad es que no lo sé. Vamos a pillar esto, nemetocena, vamos a pillar esto también. Por si acoso. Y todo esto es de Roma. ¿Nos vamos para acá? Sí, podemos irnos para aquí. Y con este otro nos podemos ir también para allí, ¿no? Yo creo que desde aquí pues llegaremos. Vamos a quitar esta caballería. En principio ya la mantengo, ¿no? Vale, esta chiquilla lo que quería hacer era... Tenemos red, vamos a mejorar lo de red. Vamos a robar por aquí. Y esta otra que estaba robando lo que va a hacer es irse hacia alguna zona de aquí. Como por ejemplo Urbursis, donde habrá... Bueno, no hay unidades tochas. Creía que iba a haber ya otra vez unidades tochas, pero que va. Podría haber... He hecho alguna cosilla por ahí, pero bueno. Estas unidades creo que están bastante flojillas de comida, así que perfecto. Y luego por aquí ya hemos reclutado las unidades que quería. Y ya podemos llegar hasta acá. Esto está en 7 positivo y en el siguiente turno estará mejor. Aquí no sé si es que han abandonado o qué han hecho. Vamos a guardar, ¿eh? Guardar, 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 ¿eh? Y 82% pimpa. Hasta luego, Lucas. Vamos a demoler, como de costumbre, Ibreucos completamente eliminados. Así que perfecto. Hacemos esto y esto. Quitamos los impuestos, que de momento no son necesarios. Y a ver ahora hacia dónde vamos. Sin Guidún estaría bien, lo que pasa que entraríamos contra bastante Peña. En cuanto a la guerra, de momento estamos en guerra contra todos. De momentum. Y por aquí a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos por allí, por allá, por allí, ya, ya. Esto creo que lo vamos a mejorar ya. Y vamos a ponerle una mierda de estas. Más que nada porque esto no me interesa. ¿Los impuestos están puestos? ¿Están puestos? Ah, vale. Pero es que está el colega este que se tiene que largar. Se tiene que largar a por este, a priori. Así que vamos a ello. Tenemos por aquí que... Tenemos esto más uno de re... Vamos a pillar esto del tirón. Y vamos ahora a reventar a este desgraciado. El cual huye también. Vamos a por este. Nos lo cargamos. Vale. Hasta luego. Obtenemos 400. Y vamos ya por último a por este otro desgraciado. Ahí está. Genial. Y hasta luego. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Seguimos avanzando. Mi objetivo es reventarlos. Así que perfecto. Y ahora podemos pillar un poquito más de unidades que además estarán mejor. Tengo bastante economía. Con lo cual... Yo te diría que seguir pillando este tipo de unidades me pone bastante, ¿no? Me pone bastante Zimbabue. ¿Cómo? Vale. Luego, aquí ha salido el otro desgraciado. Me había puesto yo así para intentar llegar. Y llegar llego. Podemos ganar de sobra. Podemos ganar de sobra. Así que vámonos para acá. A por ello. Deberíamos ganar de sobra. Por eso huyen. Y ahora... Si pillo cuatro unidades... No sé yo si voy a poder, ¿eh? Es que sería jugármela un poco. La verdad. Vale. Entonces... A ver. Que he hecho un pequeño corte. La pregunta era... Tororororororón. Vale. La pregunta era... Era... Pero... ¿Y si pillo a un... Otro general? Vale. Yo me la voy a jugar, gente. ¿Qué cojones? Me la voy a... Me la voy a jugar. A tomar por gol. ¡Bimba! También es verdad que es un poco innecesario. Las cosas como son. Pero bueno. Vamos a pillar esto. Y vamos a cambiar. Bueno. Voy a hacer un control S. Porque a lo mejor si cambio a otro general. A lo mejor no me deja. ¿No? La verdad es que no lo sepo. La verdad es que no lo sepo. Lucio... Hombre. Este es que es Lucio Cornelio. Este peón. Este tío es un crack. Más cinco la... Bueno. Ya lo de tener hijos. Lo veo complicado. Lo veo complicado. De todas formas. Había Alelien. Que era su hijo. El cual a lo mejor. Más hijos. Ah, vale. Es que ya lo tengo también. Es que el Sipión tiene... Colega. Que tiene 71. El último baile o qué. No sé. A ver. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto de aquí realmente. Brío Renovado. No sé yo si Brío Renovado va a ser lo mejor. Pero lo voy a hacer. Probabilidad de tener hijos. Seguridad. El Sipión es que se va a morir más pronto el pobre. A esta habría que terminar de mejorarlo. Pero tampoco voy a poder mucho, ¿no? Vale. Pues no sé qué hacer. Me he quedado un poquito así en blanco. A ver. Son dos de caballería. Caballería ligera y caballería ligera. Y yo tengo aquí caballería ligera mercenaria. Que se supone que será peor. 42, 27, 58. 42, 27. Son bastante mejores. Son bastante mejores. Vale. Vamos a cambiar al general. O sea. Es que hay que sustituirlo. Hay que prostituirlo. Sustituirlo. Quiero decir. Vamos con el Eugenio Cornelio. Es que no quiero que se me muera. También te digo. Vamos con el Boteo. El Boteo no. El Graco. Vamos con el Graco. Vamos a contratarlo. Vamos a pillar así. Contratar. Y vamos a por él. Vale. Y también lo puedo mejorar. ¿Qué le podemos mejorar a este desgraciado? De momento no le voy a mejorar nada. Y vamos a por él. No nos lo cargamos. Por desgracia. Así que vamos. Vamos a jugarlo. A ver qué tal se me da esta batalla. Son 4 o 5 contra 4. Somos 640 contra 400 tal. Pero mi caballería es peor. Bueno. Entre la dificultad y todo el rollo. Pues. Se complica bastante. ¿No? Pero bueno. Encima lloviendo tú. Mal asunto. Mal asunto. Nada. Vamos a esperar. Y que sea de día. Hombre. Ahí está. Soleado. Soleado. Vale. Objetivos principales. Mi general. Un poquito más atrás. Y estas unidades de momento. Aquí se quedan bien. ¿No? Voy a. A darle rapiduti. Para que estos. Vengan lo más para adelante posible. Los guerreros con lanza. Entiendo que tardarán. En matarme. Y la pregunta es. La pregunta es. Igual sacrificar. La caballería. O algo. Pues. No lo sé tío. Vamos a avanzar de momento. Vamos a ir avanzando. Pero la caballería. Tiene que estar por aquí. Mira que bonito. Qué bonito. Qué bonito tío. Qué bonito. Qué bonito. Venga. Vamos a ello. Avanzamos rapiduti. Un poquito más. Un poquitito más. Y ahora vamos a descansar. Vale. Que estamos activos. Descansamos. Tranquilicios. Y ahora nos podemos andar hacia delante. Gladeos juramentados. 160. A ver. Es que tenemos bastante proyectil. Si yo pudiera. Pudiere. Pudiera. Estaría bien. A lo mejor sacrificar a uno. No estaría de más. Menos. Mousse. Pampum. Vale. Vamos a irnos para adelante. A ver. Que estamos todos. Thresh. Kissimos. Y la caballería de momento. Ni la. Ni la he visto. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Vale. Pero ¿dónde están? O sea. ¿Dónde está el ejército que falta? Solo veo a dos unidades de momento. Prostiputo. Eh. Me van a arreglar. Descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale. Este se pone en modo prostiputo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Vamos a ver si podemos cargar por ahí. Vale. Vale. Bien. Y estos de momento bien también, ¿no? Ah. Bien, 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 bien. La caballería está aquí. Estupendo. Vale. Vamos a ver si podemos disparar a estos desgraciados, ¿no? Vamos a atacar ya. Vale. Bien. Ahora están cansadísimos. Están atacando a nuestro general. Vale. ¿Esto qué pasa? Que no son capaces de ir para adelante, ¿no? Vale. Estas unidades para adelante de momento. Vámonos para acá. El general, pues, por aquí. O sea, a por estos. Y estas unidades para acá. Vámonos. Vale. Fijaos. He cargado para qué? Para que se den la vuelta. Y además, la carga le ha hecho uno. Vale. Y mira que la carga ha sido con proyectil. Pues... Imagínate el daño de mierda que le hemos hecho, ¿no? Vale. Aquí tengo a los otros. Los voy a poner ya aquí. Estas unidades de momento siguen aguantando. Vale. Vamos a seguir moviéndonos por acá. Vamos, vamos, vamos. Porque la otra caballería, entiendo que ha huido, ¿no? Debería haber huido. Vale. Ahí estamos disparando. Bien. Vale. Ah, que este tío no estaba disparando. Vale. Bien. Bien. Vale. Y por aquí, vámonos para acá. Venga. Y luego a por estos. Vale. Vámonos por aquí tranquilito. Vamos a quitarnos. Vamos a quitarnos. Estamos aquí atacando. Vale. Estos se han puesto tal. Y estos tranquilísimos por aquí. Vale. Estos por aquí. Aquí cargamos. Y estos también van a empezar a cargar por acá. Vale. Así que bien. Por aquí disparamos también. Vale. Ahí está. Y la general. 91. Bien. Bueno. Esta unidad realmente. Vamos a cargar por aquí. Y esta unidad. Aquí. Tranquilitos. Esta unidad se ha quedado sin munición. Vamos a ir entonces a por estos. Y esta unidad es para acá que se van. Y seguimos disparando a estos colegas. Vamos a potenciar a nadie realmente. Bueno. Están ya eliminados. Y aquí a disparar. Fíjate. Estamos en el flanco derecho. Donde no tienen escudo tampoco. Este le da igual todo. Este les da igual todo. Pero bueno. Ahí van. Vamos con esta unidad ya para acá. Mantelitos. Y bueno. Bastante bien. Al final la. La caballería. Pues tampoco. Vale. Vamos a poner estas unidades por aquí. Tranquilitos también. Y aquí ya. Pues vamos a cargar con todo. Potenciamos. Madre mía. Que guapada. Que guapada por aquí. Como se han lanzado algunos. Bien, 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 bien. Nada. Guapísimo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué cojones? Nuestros hombres están viniendo abajo. Estoy ya eliminado. Bien. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Continuamos. Venga, vamos, 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 vamos. Y el general igual. Las unidades de aquí, ¿cuál están? ¿Dónde están? Ya está, ¿no? Venga. Y fuera. Perfectus. Perfecto. Bien, estos romanos. Bien, los romanos. Sí, señor. Abandonamos batalla. Pim, pam, victoria ajustadita. Ejército completamente eliminado. Y mi general ha sobrado. Pero ha hecho lo que tenía que hacer. Que ha disparado con proyectil. Se han hecho 105 con la tontería. Así que de los cuales seguramente 80, ¿no? Habrán sido del general. Así que bastante bien. Bien, estos que se han hecho 85 son los que han aguantado sobre todo. Y bastante, bastante bien. Es verdad que la caballería, la carga que hicieron contra el general fue lamentable. En fin, 310. Nos lo cargamos. Pim, pam, pum. Y aquí pues ya simplemente eliminamos a todos, ¿no? Esto sigue estando en menos 3. Así que voy a eliminar a estos desgraciados. Fuera. Y este otro pues lo voy a poner aquí de momentum. A ver. El 3 pasa a 1. Y sigue estando bastante, bastante, ¿no? Vale. Por aquí, ¿cómo vamos? ¿Aquí hemos finalizado ya turno? No. La respuesta es no. Vale. Aquí como estamos con los impuestos, vamos a quitarlos también. Luego, estamos con un menos 3.600. Lo bueno que tenemos bastante. Seguimos robando. Así que eso no nos pasa nada. Y aquí estamos pillando esto que está bien. Ok. Luego, por aquí estamos pillando esto otro. Aquí de momento nada. Recuperarnos. Podemos mejorarnos un poquillo. Vamos a mejorar el movimiento por el momentum. A mejorar esto y esto. Y ya veremos si mejoramos esto más adelante. Creo que lo del movimiento no tendría que haberlo mejorado, en verdad. Pero bueno. Este que se quede por aquí. Y cuando salgan las unidades, iré a por ellas. Vale. Aquí el colega este se está yendo hacia Cartago porque se le va la olla. Tres unidades. Tres unidades. Tres unidades. Vale. Podría. Este es el rey. No, ¿no? No. Es un Basileo. Sin más. Y aquí ya podemos atacar a los de Macomades. Vale. Que he hecho otro cortecito. He hecho. A ver. Estamos viendo el colega este. Que ya se puede o no se puede. No, ¿no? Todavía no. Sí. Sí. Se puede mover ya, ¿no? Se pueden mover todos. Vale, 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 vale. Vale. A ver. Este tío. ¿Qué hacemos con este tío? Gran pregunta. A ver. Llevar a este de vuelta para acá. Para pim, pam, pum. Es como un poquito fail, ¿no? Es como perder un poquito de tiempo. Este tío tampoco se va a poder mover mucho. Así que lo suyo sería pillar aquí unas unidades. Así como el que no quiere la cosa. Unas de estas. Porque total que me cuesten 170 más. Igual es demasiado, ¿no? Pillamos esto así. Unas cuatro. Pillamos unas cuatro y luego las eliminamos. Podría estar bien. Porque ¿cuánto me cuestan los mercenarios? 400 y tal. Y la caballería esta ya me cuesta así, ¿no? Vale. Y este colega pues iba hacia Macomades. Esto es importante. El problema es que el rey está aquí, ¿no? Este tiene que ser el rey, tío. Eso es una... Es una patadilla. Pero bueno. Vamos a reventarlos. Pin, pam y pororón. Venga. Hasta luego. Y terminamos de demoler. Demoler, 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 demoler. Sí, ¿no? Venga. A ver, esto se va a poner muy negativo. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, pillo, ojo. Ah, vale. Porque tengo los impuestos quitados. No, los tengo puestos. Los tengo puestos. Los impuestos están puestos. Vale. Los impuestos están puestos. Dime que eres el rey, ¿no? Este es otro general. O sea, que el rey va a ser este, desgraciado, ¿no? A ver si lo puedo pillar. Almirante. Y este colega, el basileo. Vale. Entonces el basileo, ¿no? Sí. Este es el importante. Este es el importante. Pues hay que ir a por él. Ya, 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 ya. Vale. Vamos a asegurarlo. Y vamos a pillar esto así. Vamos a asegurar. Y punto, ¿no? A ver. Con eso aseguramos, ¿no? Son cuatro unidades enteras. Yo creo que de sobra. De sobrísima. Vale. Tenemos 19.000. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Por aquí, ¿en qué,en qué? De momento vamos muy bien, ¿no? Y además, todo esto cada vez va mejor. Porque me parece que ya tenemos una reforma gubernamental de menos tres. Que se va a quitar en el siguiente turno. Habrán pasado diez turnos desde que cambiamos la política. ¿Qué dices? Mierda seca. Medulino. Pero vamos a ver. ¿Por qué el colega este ahora pregunto? ¿Por qué este puto mierda ahora? Es que no, tío. Es que no tiene sentido. Pero vamos a ver. ¿El juego está mal o qué pasa? No tiene sentido que ahora este funde un partido político. O sea, el colega este, por la cara, que además es la Jenservilia, que es fanático, odia a los griegos y populista, por la cara, tío. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es, tío? Populista tenemos un menos veinte. Lógico. A este tío hay que matarlo. A este tío hay que matarlo. Fabia, Fabia y Fabia. Es que no hay nadie también. Pero si lo mato, entiendo que nacerá otro. Es que no lo sé. No lo sé, po. Y yo aquí no puedo llegar. Tío, de verdad. Qué basurilla, tronco. Porque además, el colega es... Es que de verdad, tío. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Vamos a pillar los personajes y vamos a empezar a hacer cositas. Este, ¿quién es? Servio Escapulo. Vamos a ponerle grávitas de esta. La chica está nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Bueno, a ver. ¿Hay alguna que se pueda casar o algo? Esta se puede casar. Vamos a casarla. Matrimonio, ¿vale? Y ahora tendremos a uno nuevo. ¿Esta se puede casar también? No, no. Vale. Este colega está enterito. Podemos hacerle algo por aquí. Yo que sé, por ejemplo. Pillarle más astucia sería un poquito ya de locos. Más cinco ataques cuerpo a cuerpo. Unidades con espada. Pues venga, esto. Luego, el tío este. El tío este, lo mismo. Vamos a meterle esto de aquí. Y para seguir ganando un poquito más de cosas. Vamos a hacer esto. Y vamos a, bueno, casarlo, ¿no? Porque ya está casado. Y este colega, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? De momento. Probabilidad de tener hijos. No sé yo si a mí me interesa mucho. En principio. Pero, tío, es que vaya, vaya faena, colega. Vaya faenda, faena. Vamos a ver cómo está esto. No me lo creo, tío. La James Servilia ahora es de África. Vete a tomar. Vete a tomar por cool. Vale, pues me interesa más matar a la James Fabia que la Servilia. Pero es que la Servilia es... ¡Vete a tomar por qué no me interesa! Tío, de verdad Qué injusto, colega Qué maldita mente Injusto Qué maldita mente Injusto, tronco Pero injusto Injustito, injustete De verdad, ¿eh? Qué maldita mente Injusto, ¿y este colega? Vale Tengo que ver Dónde está la peña esta, claro A ver, personajes Qué tío, de verdad Medulino, Aquilino Es populista Y la gente serviría, lo que pasa que son Fanáticos Vale Menos uno de la alta por cada provincia Donde la cultura del jugador no sea dominante Tampoco pasa tanto Odia a los griegos Entre comillas Tampoco debería pasar tanto Y populista Que eso sí pasa Menos diez Pero tenemos un menos Claro Menos diez por cada uno O sea, tenemos un menos veinte Es que al tío este hay que cambiarlo Sí o sí Al tío este hay que matarlo Es que además tiene doscientas de mierda de estas Pero qué injusto Tronco Es que es súper Mega Injusto O lo cambiamos O lo matamos Deberíamos matarlos Pero Lo vamos a matar Ya, ¿no? Lo vamos a matar Este tiene seis El único que lo puede matar Es este de aquí Tomar por culo Fuera Asesinato tuvo éxito Fabia 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 Y Julia Vale Teníamos a uno nuevo, ¿no? Que era el Vale Este Vamos a pillar Al Servilia Este A priori Y vamos a pillarlo Como caballería Porque va a ser más inútil Vale Ahora el colega ese Lo tengo yo aquí Vale Que es este tío El objetivo de este tío Que por cierto No sé si podré pillar Unidades También te digo Que me van a sobrar Vale Espérate Claro, claro, claro Es que ahora tengo también un problema Que son los objetivos Estos Tengo 118 Si eso lo hago En el siguiente objetivo Voy a tener ya Los números Bueno, y si los tengo Mira, me da igual El caso Tenemos que atacar aquí Y creo que podremos atacar Vale Este tío está bastante Reventado ¿Cómo está esto? 700 Legionarios De esos O sea, está bien Luego por aquí Hace falta construir algo Voy a hacer un pequeño Una pequeña Mirada Vale Vale, sí Pero esto me daban igual Y por lo demás Está todo bien ¿No? Vale Perfecto Entonces ¿Cómo está la política ahora? ¿Menos 50? Ah, bueno Claro Claro, claro Debería estar muy negativo Porque El general Ha muerto Aunque lo hemos matado Claro También es verdad Que lo hemos matado En plan Loco, ¿no? Y esto es Mongol Más 2 de lealtad Bueno Bueno Ahora esto está En 18 Vale Podríamos garantizar La lealtad Durante 5 turnos Ha salido uno Que es Mongol Vamos a intentar Garantizar la lealtad ¿Vale? De momento Esto está en menos 8 Así que no va a haber problemas Ya sé que teníamos Un turno Que estábamos todavía Aguantando Esto no se va Al final No va a pasar nada Lo que quiero decir Este que Mejorarlo Nivel 4 Está dentro de poco Y aquí ¿Qué hay que hacer? Vale Aquí lo que hay que hacer Es poner Otro eructo ¿Vale? Para ello Hay que quitar El edicto De De aquí Bueno Aquí ¿Cuánto genera esto? 1047 Y esto 1500 Pues venga Esto fuera Y esto De momento Vamos a darle Ya la lealtad ¿Vale? Se la vamos a dar Ya por si acaso No vaya a ser Que pase Con el quiera desgracia Y todo el rollo Y aquí Lo que vamos a hacer Es pillar Estos que son Más baratos Más económicos Más económicos Sí También los También son económicos También son económicos Pero vamos Por 40 más O menos Prefiero Quedarme con estos 4 Venga Perfecto Con eso Ya estaremos De sobra Y ahora Bueno En general Va a ganar Una batalla Tenemos que crear Tenemos que crear A un general De Este tío No puede morir ¿Vale? Eso es lo primero Pero bueno Vamos a finalizar Ya turno Y vamos a ver Que pasa También Te digo Objetivos Tengo 118 118 120 O sea En el próximo turno Es que tengo mis dudas ¿Vale? No sé si esto Luego se suma O tienes que terminar El turno Sobrepasando Esto ¿Sabéis? De todas formas Creo que lo voy a hacer Porque al final Estas unidades Las voy a mantener Estas Podría juntar Unos cuantos La verdad Pero Prefiero que estén ahí Controlando Y luego Por otra parte Por aquí Pues también tengo Unas cuantas unidades Que sí que me interesa Mantener también Porque aquí al final Voy a tener Grandes Batallitas Esto está bastante positivo ¿Vale? Vamos a ver un momento También como está El tema del orden público Esto es horrible ¿No? Riqueza de la región Roma La que más genera 1800 Crecimiento de la región Como veis Estamos creciendo Con casi todos Muy baja O cero Provincia Pero provincia Como está O sea Está esto En menos dos Va a estar un poquito Mejor Mejor Y tolosa Estaría bien Quitar esto Pero Nos pueden seguir Atacando por aquí De hecho Por ahí Vemos a los Lusitanos Significa que a lo mejor Podemos ponernos en guerra Con ellos Todavía no A lo mejor Es que ya hemos superado El cupo De ponernos en guerra Con la peña Vale Aquí voy a pillar Más unidades O sea que Ojo Cuidado De momento Menos 3700 Yo creo que Me cago en panini Tío Me cago en panini Mi colega Me cago en panini Se me ha olvidado También la chica Esta Se me olvida Todo Vale Aquí estamos De nuevo A ver La chiquilla Que chiquilla Era La de aquí Vale Vamos a irnos Para acá Un poquito Cartuba Que estaba en 5 No han creado Más nada Y a los Colegas estos Los conozco Vale Estos de aquí A quien debería Yo robar Pues imagino Que a los De acá ¿No? También te digo Que ahora Puedo robar Un poquito Más Pues vamos A robar Un poquito Más La verdad Esta espía ¿Esto qué es? Amenaza Pues venga Otro poquito Más de robo Y de momento Pues ya está Ahí vamos Robando Ok Este me da igual Este otro Tenía que venirse Para acá Vamos a quitar Esto Y a por ellos Vale Ataque nocturno ¿No había alguien Fuera? No No Vale Pues lo hacemos Automático Lo malo Que automático Me van a reventar Muchísimas Unidades Pero es que paso Es que paso De perseguida A estos proyectiles ¿Sabes? Es que paso Tío Venga Equilibrado Y ya está Ahí está Y aquí pues A seguir demoliendo A seguir demoliendo Por aquí está Cartago también Me da igual Nosotros como estamos Bueno Están todos vivos Es lo bueno Vamos Con esto Y esto Y esto Y esto Vale Aquí De midi Quizás Sí que podríamos Es que aquí también Estamos en general Tronco Me llama Lecneo No Vamos a pillar A otro El boteo Por ejemplo Al boteo Sí que podría pillarlo No estaba Por aquí El boteo Boteo Este me cuesta Cero Vale pues Este mismo A ver si podemos Llegar hasta aquí Ya pillaremos Mercenarios O lo que sea Este otro Entiendo que a lo mejor Me ataca Tiene unas cuantas unidades Pero me da igual ¿Cuántas unidades puedo? Vale Ya tenemos el máximo Esto me lo podrán pillar Tengo 12 ¿No? O sea yo creo que no Vamos yo espero que no Y de riqueza Ah que los impuestos Están quitados Pues bien Bien quitados que están La verdad Bien quitados que están Vale En principio Aquí a lo mejor Debería quitar esto Y poner esto otro Je Yo creo Y tenemos que ir a por Gadir Y Cartuba Porque Tingui Yo creo que estará bien Tenemos que eliminar Algún Algún general Y ya está Vamos a finalizar turno Ahora sí que sí Espero que no se me haya olvidado Nada Y Como no El de Cartago Se larga Así es que Era de esperar Atenas Tratado de paz Cada vez me dan menos dinero Para hacer la paz Mira, mira, mira Vamos a tener aquí Batalla Y dinerito Tratado de paz Con Esparta Que no ha pesado Esto lo vamos a tener que jugar Tratado de paz Con los ardeales Un poco Necesito a un General que sea militarista O algo 560 Vale Tenemos que verlo también Como está Me atacan No sé si me atacan Estos tíos huyen Bueno, me da igual En principio Y estos me atacan Me mantienen el asedio No Me terminan atacando Vale, pues estos van a morir Completamente Espero La verdad Bien La pregunta es ¿Mueren también Los que están aquí? No O sea que creo que Todavía queda el barco ¿No? Yo creo que sí A comer hierro Y hasta luego Y quedaría uno más ¿No? Entiendo O ya están eliminados Quizás por el sonido Pueden estar eliminados ¿Eh? Nasamones ¿Me vendrán los nasamones Por aquí y tal? No, no No lo parece Este otro se va hacia el este Y de momento Bien Incrementar rango Vuelta a casa Victoria Mira que bonito Otra victoria más Esto como miniatura Para Enemigo herido Vale Verzo Que se ha defendido El colega este Que roba Este encima Se defiende Y misión cumplida 30.000 más No hemos podido hacer El otro objetivo De bonificación Por desgracia La protección ha expirado Y Más 25.000 Si controlamos Completamente 20 provincias Todavía quedará un montón ¿No? Más 4 El orden público Portal Y estos tíos Están Chetadísimos Colegas ¿Qué puedo mejorar aquí? Tenemos 5 5 Bueno Pues seguimos mejorando este ¿No? Más 4 El fervor Y este otro Tiene 4 7 5 Vamos a mejorarle a este Un poquito El tema de la De las cosas Esta ¿No? Más 2 De autoridad Más 5 La probabilidad de éxito En todas acciones Por ejemplo Este de aquí Y Madre mía Estos locos Que tienen 60 años ¿No? 60 años La he clavado Tío 60 años Nivel 7 Vaya locura Lo que están robando Es que es De locos Vale Hablando de locos Norella Me cago en panini Tío Aquí quitamos los impuestos Vale Yo creo que esto Lo podremos defender Así que lo suyo Sería ir a por este Desgraciado Primero Que no tengo Ningunas ganas De Tío Gánamelo Juego de mierda Gánamelo Gracias Equilibrada A ver si la cabina No se suicida Y vamos a por esto Pesados Tío Que son Pesados Que son Los colegas Estos Mira la caballería Como me la han dejado Tío Vamos a terminar Con ellos Vamos con protectora A ver si así Aguanta la caballería Bien Y ahora no tengo Más nada que hacer Que irme para acá De nuevo Cago en panini Tío Bueno No pasa nada Hago esto Tengo 44.000 Si lo pierdo Tampoco pasaría tanto Velatry Como está Muy bien Velatry Está bastante peor Vale Estos son La confederación Illyria Que está aquí No voy No voy a poder Llegar bien Esta batalla La tendría que jugar Esta batalla La tendría que jugar Y jugar Y jugar Y jugar Vamos primero A por este Diría yo Porque creo Que si voy A por este Y me lo cargo Luego este Va a huir No me jodas Ostras Tú Que creía Que tenía El modo Este De Bueno Pues lo vamos A jugar De todas Formas Pero creía Que tenía El modo De 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 Bueno Vamos a ver Si podemos Hacerlo Rápido Y dentro De lo que Cabe Vamos a agrupar A estos En general Y luego Estas unidades Vale El 3 se va a quedar Un poquito Más atrás El 1 un poquito Más para adelante Y vamos a ver Cómo Cómo va esto ¿No? Vienen refuerzos Enemigos En refuerzos Enemigos Por el flanco Izquierdo Vale Vamos a Poner esto así Vamos a pillar A estos Otros Y los vamos a poner así Vamos a darle Ya a rapidity Vale Aquí me lo voy a Intentar cargar Vamos para acá Vamos para acá Vamos para adelante También Vale Bueno pues ya Es lo que hay El general enemigo Ha muerto A ver si nos podemos Colocar un poquito Mejor Y el general Para acá Vale Vale Nos vamos colocando Vamos rapidity Bien 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 Vamos a darle rápido A estos 3 Vamos a poner esto Un poquito más Un poquito más lento Vamos a llevar Esta unidad para acá Esta otra En principio Para acá Esta otra Por aquí Esta otra Por aquí Estos por aquí Estos por aquí Y el general No sé ni dónde está Ya Vale Vamos Vale Bien El general A por estos Este a por este Es a por ese Este para acá Este para acá Vamos a darle A todos Un poquito De velocity Venga Venga Vente para acá Campeón Vente para acá También campeón Por aquí Cómo va esto Este va bien Vamos a intentar Atacar ahí A ver si podemos Este por aquí Este por allí Y esto Pues para acá Vamos a atacar Por aquí Y por acá Madre mía Si es que esto Ya está hecho Venga Vamos plante Baja Por ellos Esto está casi Hecho No Está hecho Está hecho También Venga Si no A por este Vale Esto está Esto está Hecho Y este Para atrás Y ya está ¿No? ¿Quién falta aquí? Vale Victoria heroica Increíble Maravilloso Espléndido Vigoroso Vale Mantener reservada Parte de la caballería En el centro Te otorga Flexibilidad Pues eso suelo hacer Cuando la batalla Está tomando forma Podrás moverte Fácilmente Donde haga falta Eso suelo hacer Y eso suelo hacer Aunque las dejo un poquito En los flancos También por si acaso Porque al final En el centro Pues Si tiene que ir al flanco Tarda un poquito más Que si ya está en el flanco Pero En fin Venga Hasta luego Compose y yo Nos vais Y reventados Al completo De hecho Ha venido hasta mejor Y ahora vamos a por este Desgraciado La pregunta es Son 20 unidades ¿Vamos a pillar un par? No Pero una solo Sí Así que venga Vamos a por ellos Y vamos a ganarlo También Venga Vamos a obtener Bastante economía Aquí Las unidades Siguen sin haber sido Muy mejoradas Los hijos de Rhea Vamos a esperar otra vez Para ver un poquito mejor Y comenzamos Vale Vamos con el general Y ahora vamos con estas unidades Pin, pin, pin Agrupamos Las colocamos por aquí Y luego Y luego Epa Y estas que Así Vale El colega este Así Y esta unidad es detrás Y ya está ¿No? Realmente Me da Me da bastante igual Vale Este por aquí Y el general también por detrás Vale Importante Esta unidad va a estar Un poquito más Adelantada Por lo demás Ya está Vamos a avanzar Y vámonos que nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vale Vamos a pausar Ahora mismo Yo creo que va a ser lo mejor Vale Este se va a quedar quietecito Este por aquí Y este por aquí Vale Este está allá Y este ya veremos De momento por allí Vale Quedan los otros Que son No los he agrupado No los he agrupado Se van a venir por aquí Y el general para acá Venga Están abordando Uno de nuestros barcos Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos a por este Vámonos para acá Vámonos a por este Este ya está hecho Vamos Para acá Vámonos para acá Vamos A por este Yo que sé Vamos a por este Este se va a ir para acá Y luego a por este Vamos a darle rapidut Igual que a este Otro Este otro A por este de aquí Este un poquito más adelante A ver si podemos ir a por este De allí Y este A por este Venga va Este otro por aquí Y este Vámonos para adelante Venga Corre Corre O 20 20 para acá Venga vamos Joder que no puedo Pillarlos Vale Esta por este Este para adelante Ya Este creo que se va a ir más para acá Realmente Y este a por este Muy bien Aquí me pillan No pasa nada Vamos a ver si podemos reventar por aquí A por este otro A por ese otro Y a por este Muy bien A por este también de aquí Este debería reventar A potenciarlo No sé muy bien por qué Pero lo potenciamos Están abogando uno de nuestros barcos Venga vamos 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 Ahí no llego todavía Aquí ya lo hemos reventado Aquí también Aquí En teoría también Vamos a intentar echarnos Para atrás Este está aquí Atacando Están atacando a nuestro general Bien Bien Nuestro general Ha ganado ya Ah vale El desgraciado Este Pues Vamos a ver si podemos dar la vuelta Así Me gusta Y aquí igual Eso está ya reventado Este A ver si lo podemos reventar Y este por aquí Vale Este se va a ir para acá Este se va a ir para acá Este otro Se va a ir A por este Y este se va a poner así Para ir a por este Pringado Aunque no sé Si voy a poder Llegar ya En verdad Si yo creo que si Aquí llegamos ya también Y aquí a por este Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Vale Este ya está hecho también Y este otro Vamos a ver si lo podemos Mover también Esto debería reventar Y esto también Perfecto Finalizamos Todos eliminados Esta es que es una locura Siempre lo digo Pero es que es una locura Y nuestro Nuestra unidad de mercenarios Pues ha sido Bueno Bastante masacrada O sea Muchísimo proyectil Ha disparado A esos mercenarios Lo que ha hecho Que apenas Perdamos unidades de flota Lo cual pues muy bien Hemos perdido a 135 De los cuales Sobre todo Han sido los mercenarios La verdad Que ha salido Bastante mejor De lo que pensaba Al menos con los mercenarios Matamos Y de hecho Los mercenarios Sigo en vivo Pero bueno Nos cargamos a todos Y nos hemos quitado Un ejército Que flipas De grande Vale Por otra parte Como vamos con los objetivos Capítulo 8 Ya Astra Controla completamente 20 provincias Bueno No creo que lleguemos A hacer esto Ni de loco Porque tenemos Estos objetivos primordiales Y ya solamente Nos faltan Pues lo que vendrían Siendo 8 Asentamientos Así que el capítulo 7 No lo vamos a conseguir Convierte la siguiente Facción en Armenia Y construye este edificio Coliseo Madre mía De locos El Coliseo Vale Estos otros Se van a ir Para acá Tranquilitos Y voy a juntar Este con Con este Ah No puedo juntarlo Ah vale Porque Claro que no puedo juntarlo Porque es diferente Pues lo voy a juntar Con este otro Lo fusiono Y estos Porque están así Claro que estos Me cuestan mucho Porque he pillado yo Estas unidades ¿Por qué pilla yo Estas unidades Loco? Fusiono esto Fusiono esto También 150 ¿Cuánto me costan? 104 Y ahora Ojo Me cuestan más barato Pues venga Me gusta Me gusta Esto te lo voy a fusionar También Vale Y ahora ¿Qué unidades puedo pillar? Bueno no lo puedo ver Pero Sería curioso Cuanto menos Vale ¿Cómo va el tema este? Estamos en dos positivos Fijaos Tenemos iniciativas provinciales El tipo de gobierno Más 15 El general ha ganado una batalla Nivel de dificultad Fanático Un menos 3 Vale Porque fanático Bueno Un menos 3 Solamente son 3 Realmente el menos 3 Ese debería aumentar Acciones políticas Tal De momento Tenemos mongol Que está bien Sin más Y de momento Todo esto son de la fabia Que la fabia Es esta de aquí Así que Tan tranquilamente ¿No? Perfectus Perfectus Bueno pues hemos vuelto Otra vez a la misma política ¿No? Hablando de política y tal Que no tiene nada que ver Pero bueno A este tío Me gustaría cargármelo Así que A ver como nos cargamos A este desgraciado El cual tiene basura Entiendo Vamos a cambiar de Esto es un poquito Trampas y tal Pero Vamos a poner A nuestro A nuestro general Este por ejemplo Yo creo que también Valdría Este de la fabia No llego Pero Si hago así Nivel 3 Y hago así Ahora si que llego Voy a hacer un control S Por si acaso Va a ser que se buguee O algo Pero debería llegar Con esto Me vale No debería haber hecho Lo de la caballería Creo Pero bueno En fin Nos lo cargamos Y ya está A ver Deberíamos cargarnos Los de sobra ¿Sabes? Ahí está Si me gusta Perfecto Vale Hemos ganado Con lo cual El general Ha ganado una batalla Así que Esto lo vamos a eliminar Así que Esto ahora Pasa de 2 O de 3 A 5 Porque hemos ganado El líder ha muerto En batalla Que tenemos Un menos 21 O sea Cuando se quite Ese menos 21 Imagínate También es verdad Que la secesión Superada Nos suma un más 22 Aquí también Aquí no Porque este no ha superado nada Pero esto sí Vale Eso es bueno Porque imagínate Que tuviéramos un más 22 Tendríamos problemas luego Aún así Estamos en el capítulo 26 Lo que vendría siendo El penúltimo Pues tenemos que darle Un poquito más de caña A esto Gente Tenemos que darle Un poquito más de caña A esto Aquí ya está En más Veintitanto Aquí ya están perdiendo Por cierto Habrá que Ver Con qué facciones Podemos entrar en guerra Ya estamos con los lusitanos Los lusitanos también Declarar la guerra Yes Y Con los béticos estos Los celtos Que también nos ponemos En guerra Declarar la guerra Vale Una Dos Tres Cuatro Aquí vamos a poder ir Más o menos Rápido Y tenemos que pillar Un poquito más de unidades Así que Lo que voy a hacer así A priori Es llevar al Neo Cornelio Primo Que se va a llevar Un hostiliario Y diría Pablo Pero es hostiliario Amigo Tranquilo Que los volvemos a entrenar Y ahora ya son mejores Este colega Se va a ir a por este Del tirón Vamos a ganarlo ya también Setenta y tanto Pim pam pum Lo reventamos Y lo demolemos Bim Vamos a quitarle los impuestos Vamos a hacer esto así Esto asá Esto asá Vamos a quitarle Como digo Los impuestos Y este colega Se queda por aquí Y de momento Bastante bien Vamos a pillar Un poquito de unidades Esa está ahí Incluso Voy a quitar un poquito De caballería Para pillar Otro De estas A ver Tenemos 40.000 De momento Estamos ahí Pero tenemos que cargarnos Midgold Y cartuba Eso es bastante importante Vale Llevamos una hora Y once Bien Y lo bueno Es que tenemos Este tío Esto está en 3 positivo Este tío Ya puede ir para acá Y podemos pillar Otro poquito más De unidades En principio Voy a llevarme A estas Y bueno Seguimos pillando Estos están Menos Estos también Lo que pasa Que pillar ya Esto es que cuesta demasiado Y como empecemos A pillar De todo un poco O se nos lía Vale El Coleguita este Que hacemos Vale Lo primero es Atacar aquí Vale Eso lo primero Y esto lo vamos a ganar Pregunta del millón Lo luchamos Y lo reventamos O que hacemos aquí Tío Vamos a Vamos a guardar Como de costumbre Y vamos con protector Así Me gusta A ver si la caballería Sovive Debería Que no No soviven Porque son suicidas Y aquí Pues deberíamos Que ocupar O como va esto Vamos a ocupar Creo Pero es que ocupar No me gusta En absoluto También podemos También podemos Podemos eliminar Lo podemos eliminar Esto pasamos Y por aquí Queda Un turno Vale Este colega Vamos a mantener Eso todavía Y aquí vamos a ir avanzando 27 Y esto está Y esto está En menos 20 Vale Vamos a poner ahí Ya impuestos Ok Bagaco Bagaco Se tiene que mantener Estas también Cenabo Ahí está Vale Como están Todos positivos Están todos Más o menos Casi ya Positivos ¿No? Eso está bien Este da más 4 Vale Vamos a pillarlo Luego por aquí Vamos bien ¿Cómo va esto En cuanto a dinero? 3.600 No ganamos Para mí Que ganábamos Un poquito más De dinero Pero ya veo que no Y mira que Roma Da 2.600 Pero es que Los otros Dan más bien Poco También es verdad Que me falta Industria ¿No? En plan Las cosas están Mineras y tal Fíjate aquí Cosenza Cuánto está dando Está dando más Que Neapoli ¿No? Siendo Cosenza Una basura Pero bueno Vale Por aquí ¿Cómo vamos? 32 Y por aquí Vamos bastante bien Tenemos que ir a Huila Y Y en principio Aquí ¿Qué ha pasado? Que nos lo hemos cargado Todos ¿No? Vale Pues vámonos Rapiduti Hacia ningún lado Yo creo Que Que estas unidades Uno Dos Tres Yo creo que me sobran Vamos a eliminarlas Porque por aquí También me sobran ¿No? O también me puedo ir Para acá Claro No pero también Me sobran Me sobran Fuera ¿Vale? Así ahorramos un poquito Económicamente Y estos otros Y estos otros Pues yo me iría También para acá En cierto sentido Y mi objetivo Sería pillar a Huila Y Y sirene Y tal ¿No? En principio Vamos a por ellos Vale La he liado Porque realmente Podría haberme quedado Por aquí Pero bueno Son cosas que pasan 34.000 Vale Tenemos los impuestos Puestos O sea que Bastante bien Bastante Bastante Bien Si se van a venir Para acá Y si necesitamos ayuda Llegamos hasta allí Luego Este colega Este colega Ya llegábamos Así que yo creo Que me los voy a cargar De el tirón Ataque nocturno Podríamos hacer Pero no hace falta Tampoco Así que Venga Y empezamos Como de costumbre Hasta luego Este se va a ir O Facción destruida Ojo Ojo Facción destruida No No Y no por este Desgraciado Y vos Que va dando 1900 Este que está Aquí pidiendo dinero Y mira las unidades Que tengo aquí Que es de locos Vale Tendríamos que pillar Aquí algún general O algo Estaría bien Vamos a quitar Los impuestos Estamos en menos 17 Ya tenemos 31.000 Y tenemos que Saber Que ya no vamos A obtener Más peñita Así que Ojo Cuidado Vale Ojo Cuidadito Y aquí Podríamos pillar Más unidades Obviamente No Obviamente No Luego Podemos ir A por Arse Y hacia Aquí También estaría Bien Aunque Quash Hadash Me interesa Cargarmelo Me interesa Cargarme Quash Hadash Buah Es que Estamos Reventando Ya En fin Lo vamos a dejar Ya para el próximo Capítulo Creo que estamos Bien por aquí Vamos a finalizar Turno Y lo dejamos Y el próximo Capítulo Es el final Y además El final De verdad Porque Fíjate Los objetivos Que tenemos Me faltan 5 Asentamientos Y 30 Unidades Navales Que también Nos tenemos Que poner Con ello Y lo de las Unidades Navales Nos pondremos Próximamente Unidades Navales ¿Dónde nos Podemos Poner Con las Unidades Navales Aquí Estaría Bien Para cargarme A esta A esta Peña Pues Si Vamos a Pillar Aquí A alguien Vamos a Pillar A un Fabio Vamos a Pillar Ya A un Fabio Que Cojones Vamos a Reunir Flota A este Que es Más Barato Lo Metemos Aquí Y le Vamos a Dar ya Unidades La Más Barata Que son Estas Vamos a Tardar Un 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 Pero Bueno El Capítulo Que Viene Va a Ser El Último Sin Duda Y También Podríamos Pillar Alguna Otra En Un 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 Que Me Hacen Falta Me Hacen Falta Cinco Asentamientos Ya En Cinco Asentamientos Y A Las Malas Podemos Ir También Por Aquí O Sea Que Ojo Cuidado Ojo Cuidadito Vale Y De Comida Vamos Bien Pues Lo Dicho Vamos A Finalizar Turno Y A Ver Que Ocurre Quedan Dos Turnos Para Tal Y Vámonos Se me ha olvidado mover la chiquilla esa Me cago en todo Esta chiquilla se me ha olvidado moverla Tío Que De hecho Tendría que haber robado ahí Pero bueno Como lo vamos a conquistar ahora Tampoco pasa nada Y este Llega No llega Llega Pero mantiene el asedio Este Si que Tal Y aquí Si que lo vamos a dejar Para el próximo Capitulito Espero que os haya gustado Próximo capítulo El final Capítulo 27 Ya sabes que el número 27 Me mola bastante Y nada Muchísimas gracias Por verlo Veremos si de verdad Es el último capítulo O tendremos que avanzar Al 28 29 Quien sabe Pero intentaré Que sea el último En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.